Con tu presencia has formado un laberinto del que no puedo salir. Si regresas con la luz de tu mirada, yo me sentiré salvada. Maté y yo, y mis palabras son cortadas por el eco, y es que no quieres venir. Te llamo. Solo el eco me responde, por toda contestación, te busco. En el negro laberinto, que me pinta la obsesión, te grito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!